Hey que tranza familia, esta ocasión vamos a hablar de algunos problemas que hay actualmente en el juego Pero antes recuerden que subo videos informativos todos los días sobre Apex Legends Así que asegúrense de estar suscritos al canal y tener activadas las notificaciones para no perderse ni uno Continuando con el tema, el evento Harbingers llegó con un grave error respecto a las recompensas Como ya es costumbre, cada evento trae insignias que se desbloquean por completar retos Y como en este evento agregaron las nuevas cabezas bomba, obviamente agregaron un reto con ellas Que es hacer mil de daño con estas Desde mi experiencia puedo decir que realmente hacer daño con las cabezas no es para nada difícil El problema es que este reto no registra el daño que haces con ellas Tomando en cuenta que entre comillas vamos a la mitad del evento y la próxima semana termina Obviamente esta es una situación preocupante para quienes quieren desbloquear todas las insignias Porque si, habemos muchos jugadores que las coleccionamos Bueno, a estas alturas no se preocupen, Respawn ya está enterado del problema Tarde pero ya se enteraron La solución que ellos van a implementar es reducir el daño de mil a quinientos Por lo que ellos explicaron en su comunicado oficial realmente no tienen registros de daño pero absolutamente de nada Entonces podrían haber dejado el daño requerido, es decir de mil si es que hubieran registrado el daño que ya hicimos con las cabezas Pero el problema es ese, no se registró nada El día de ayer lanzaron otro comunicado que dice lo siguiente Actualización sobre lo anterior Ayer el equipo impulsó una actualización que corrigió la progresión sin contar de la insignia Harbinger Angel Si bien el cambio que reduce el requisito de daño para la insignia aún está por llegar Los jugadores ahora deberían ver su progreso registrado Es decir, puede que todavía la insignia nos pida mil de daño Sin embargo nuestro progreso ahora sí se registra Puedes llamarlo un bug visual que todavía pida mil pero en teoría ya solo te pide quinientos La actualización de ese bug visual debería de llegar a lo largo de la semana Otro problema con el cual nos encontramos en Apex es que al parecer muchos jugadores están teniendo problemas Al querer comprar el pase de batalla premium estando en el nivel 100 Jugadores que a lo mejor no le apostaban a esta temporada, no creían jugar tanto, a lo mejor no pensaban acabarse el pase de batalla Si se lo terminaron acabando y decidieron comprar el pase de batalla Pues pasa que simplemente no se los permite el juego He estado investigando sobre este tema y parece más bien un bug que una movida por parte de EA o Respawn Porque ellos como tal no dijeron nada Tengo entendido que el pase de batalla sí se puede comprar en cualquier nivel, incluso si eres nivel 110 Aquí lo que creo que está pasando es que el juego podría tener un bug o una confusión Por si no lo sabían existe algo llamado Battle Pass Bundle Que es prácticamente el pase de batalla pero te agregan 25 niveles Vale 2800 monedas si no estoy mal y se puede comprar en cualquier momento Menos cuando estás a nivel 100 No sé si existe un límite, es decir que lo puedes comprar antes de ser nivel 50 por ejemplo Pero de algo si estoy seguro, este pase de batalla no se puede comprar cuando ya eres nivel 100 Entonces quiero suponer que se trata más bien de un bug o de alguna confusión dentro del mismo juego Como ya lo saben pues a Electronic Arts no le gusta perder dinero Entonces lo más seguro es que lleguen a arreglar esto Mi consejo es que completen el pase de batalla a nivel 110 y estén pendientes cuando esto sea corregido Esto poco a poco ha salido a la luz porque no es como que todos lleguen en dos días al nivel 110 o al nivel 100 Ni quieran comprar el pase de batalla, realmente son muy pocas las personas Pero dentro de esas muy pocas yo sé que son muchas Otra cosa muy importante si es que este problema te afectó Aquí abajo en la descripción les dejaré un link en donde pueden ir a reportar ese problema Mucha gente se está poniendo de acuerdo para ir y reportarlo y obviamente hacer que Electronic Arts les haga caso Por lo general cuando se juntan un grupo de personas y le exponen un problema a Electronic Arts En especial uno como de este tipo, se ponen las pilas Entonces esas son dos recomendaciones que les doy en este momento De mientras guarden sus monedas, no se las vayan a gastar Y bueno, de momento familia es todo por mi parte Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Cualquier duda por favor háganmela saber aquí abajo en la caja de comentarios Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Si fue así les agradecería mucho que apoyen el video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos Suscribiéndose al canal y dejando un comentario Yo sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!